¿Qué? ¿Cómo estás? 28 Ya la canté no voy a... No, pero quiero escucharla de vuelta Ah, no sé. Acá escucha Si quieres que... Sí, yo también la escuché, pero quiero que vos la repitas No, yo me niego ¿A vos te digo? A mí también ¿Por qué? Segunda también No, yo voy a hacer eso ¿Vos la me dio a hacer eso? ¿Cómo fue? ¡Por supuesto! Ah, no, no. Claro. Es el Facebook de la radio que pasa Así que a la pregunta ¿Cuál es el aniversario número? Sí, sí. No te ganes, Nacho. No, no, no. Estuvieron jugando ¿Qué te trae ese metizo? ¿Qué comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde? Que las tienen...